Se concede el uso de la palabra a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II, para presentar el dictamen en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Con permiso de la mesa, senadores, senadoras, a las Comisiones Unidas de Economía y Estudios Legislativos II, nos fue turnada para su estudio y dictaminación la siguiente iniciativa en materia procesal mercantil, la que contiene proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo y abroga el párrafo quinto del artículo 1070 y párrafo del artículo 1070 bis del Código de Comercio, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 1198 del Código de Comercio. En atención a la materia en común, dichos proyectos fueron acumulados para su estudio conjunto en el dictamen que ahora se somete a su consideración. El objeto de ambas iniciativas…